El día 2 de agosto de este año yo fui víctima de abuso sexual. Ese mismo día hice la llamada a la línea 100. Llegaron dos profesionales, un psicólogo y una abogada, y me hicieron la entrega de dos oficios para el uso del kit en casos de violación sexual y otro para atención psicológica especializada. Me acerqué al hospital de Huaycán e hice la entrega de estos dos oficios. Al inicio tuve algunas trabas en el área de administración, por lo cual me dirigí al área de servicio social. La asistenta social del hospital se acercó personalmente, habló con los médicos, puesto que es un kit de emergencia que yo necesitaba recibir. Por lo tanto no tenían que pasar más de las 72 horas y ya era el segundo día después de lo que había acontecido. Pastilla del levonorgestrel de 0.75, que es la pastilla del día siguiente. También las jeringas, los antibióticos como citromicina, penicilina, que me aplicaron en inyectables en caso de que pude haber sido contagiada por alguna ETS. También me hicieron la entrega de retrovirales por prevención por un posible contagio de VIH. ALA sin componenda falsamente asegura que la anticoncepción oral de emergencia es abortiva. La AOE solo tiene dos efectos. Uno, retarda la ovulación y dos, espesa el moco cervical, haciendo difícil el tránsito de los espermatozoides. Es decir, su mecanismo de actuación está concentrado en momentos anteriores a la fecundación o a la anidación. Por lo tanto, no es abortiva y en consecuencia no hay argumento alguno que justifique que esta no deba ser distribuida. Si una mujer tenía 25 soles en el bolsillo, podía comprar la AOE. Es casi seguro afirmar que en un país como el nuestro, donde la mayoría no gana el sueldo mínimo que señala la ley y donde tenemos prácticamente un tercio de la población viviendo por debajo de la línea de pobreza, es decir, con un dólar al día o menos, 25 soles es una cantidad de dinero que para las peruanas más pobres es inaccesible. Las víctimas de violencia sexual que acuden a los servicios de salud requieren la píldora con la mayor urgencia posible. No implica que el Ministerio de Salud deba dejar de distribuir la píldora. El Ministerio de Salud tiene la obligación de distribuirla de manera gratuita como parte de sus servicios de planificación familiar, de salud sexual y reproductiva y, sobre todo, para la atención de víctimas de violencia sexual. El Ministerio de Salud